Sueños caneros, anhelos, prisión y reintegración son palabras que retratan esta galería de arte de cuatro artistas que formaron parte del sistema correccional, quienes comparten su vivencia a toda la comunidad de Faro de Oriente. La pintura, el collage y el arte objeto son la manifestación de estas personas en su proceso de adaptación a la sociedad. Adéntrate en estas experiencias, formarán parte de nuestra galería principal hasta el 26 de agosto. Faro de Oriente, eventos y talleres totalmente gratuitos.